hola hola mis amores bienvenidas una vez más a otro vídeo y muchas gracias por darle play el día de hoy mis amores es como una especie de blog miren mi arbolito que bello está que ya ustedes lo vieron ya se lo compartí pero si no han visto este vídeo le invito a que lo vean el día de hoy es lunes y estoy libre porque tengo una cita para ir a chequearme la vista y me las voy a llevar para allá después de eso vamos a ir a recoger a mariela a la escuela y vamos también a llevarla al mall porque ella se ganó un reconocimiento en la escuela ella fue la mejor del mes de octubre y le dieron este reconocimiento entonces nosotras nosotras nosotros la premiamos a ella cada vez que se lo gana porque se lo ha ganado varias veces ya y la damos a elegir una cosa que ella le encante para hacer entonces ella siempre 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 elige lo mismo que es ir a billy bis billy bis es un sitio así como de brincar y todo eso ahí se da ella vida se pone brinca brinca y brinca y que pataleja bueno mis amores vámonos a la cita que tengo y también vamos a ir a ese sitio pero yo no voy a entrar porque en ese lugar hay que pagar para entrar aunque usted no vaya a jugar tiene que pagar entonces en lo que ella brinca con su padre yo voy a ir a las tiendas porque ahí está el mall voy a ir a victoria secret y también voy a ir a basten body works y así aprovecho y también entro a las otras porque mariela siempre se tarda como dos horas o tres horas jugando ahí pero primero les quería compartir a ustedes mis amores miren este labial que bello está y es este que estuve recibiendo de la compañía lancome en colaboración con octoli ellos me estuvieron mandando este labial gratis y la verdad es que yo no soy de mucho maquillaje pero los labiales si me gustan y miren este qué bello es es como un lip gloss es líquido no se siente para nada pegajoso me encanta y a ese precio mucho mejor bueno mis amores este y todos los colores ellos tienen muchos colores bellos este fue el que yo elegí que era un color número 323 y el color se llama shine manifesto este color está bello porque está así como para para color otoñal yo no soy de mucho maquillaje así es que yo no lo voy a decir y dar detalles pero me gusta porque no se siente pegajoso y está de lo más bonito el color díganme ustedes qué le parece les voy a dejar el link en la cajita de información por si ustedes quieren chequearlo pedir otro color o lo que sea pero que se los recomiendo mucho porque está bien bonito y bien cómodo y como pueden ver me cambié el labial porque este también lo estuve recibiendo que es de la compañía ofra y este también es en colaboración con octoli lo estuve recibiendo gratis que la compañía ofra me lo estuvo mandando yo estuve eligiendo el color y creo que este me queda muy bien a mí que ustedes creen este también me encanta porque no se siente para nada pegajoso porque a mí no me gustan esos labiales que uno está hablando y se le va pegando ahí en la boca este está bien cómodo también y dice que es long lasting o sea que dura mucho y también le voy a dejar el código de descuento que me dieron para ustedes que es ofra 20 se pueden ahorrar un 20 por ciento de descuento este labial me gusta más que el otro y la verdad que no se pega y dice que se transfiere poco y es verdad miren un poquito solamente y me imagino que cuando se seque más se transfiere menos así es que con este nos vamos para la calle y cuando yo regrese les voy a decir qué tal pero miren el color que bello o mira me pega un poco con mi camisa bueno mis amores vámonos para la calle primero vámonos a la cita esta que tengo con la vista y luego vámonos al mol que eso le encanta a ustedes y a mí me fascina pues ya estamos aquí en el mall y ahora vamos a ir a la tienda favorita de cindy cindy mi amor te voy a grabar un poquito en tu tienda favorita aquí hay una música altísima entonces no voy a poder grabar mucho hablando porque ya ustedes saben después me ponen un flag y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y se llama así por si la quieren comprar. Tírenle un screenshot a la pantalla y para que vayan y se la consigan. También me estuve comprando de la misma tienda estos accesorios que son para ponérselo encima a las velas. Tienen un imán y se pegan, miren, se pegan de la tapa y se ve muy bonita. De eso estuve comprando esta en forma de copo de nieve y también esta en forma de reno. Miren, miren qué bella está esa. Y también está en forma de arbolito. Esta yo se la mostré allá, miren, y esta prende unas luces. Miren, ahí no se puede ver bien por la luz del aro, pero tiene unas luces. Y está muy bella, muy, 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 muy. Esta no se pega bien o sí. Se pega. También me compré esta que huele deliciosa, deliciosa, deliciosa. Y otras que ya también la estuve comprando y se las regalé a mi abuela que andaba conmigo. Por eso no se lo voy a mostrar. Y de la tienda de Victoria's Secret, lo que estuve seleccionando fueron estas cremas. Y esto fue con una tarjeta de regalo que me regaló mi amiga y suscriptora, Susana Fantasía. Mi amor, si tú estás mirando este video, mira qué fue lo que me estuve eligiendo con tu tarjeta. Muchas gracias, mi amor. Y miren, este huele delicioso. Yo lo he utilizado antes, hace mucho, mucho, mucho que lo he utilizado. Y ahora cuando lo vi de nuevo, dije, bueno, pues déjame cogerlo otra vez. Yo creo que ya este video se hizo larguísimo, lo que nunca. Pero quería compartir con ustedes estas cositas que estuve comprando y ese paseo que estuvimos yendo. Que estuve... Pues bueno, mis amores, aquí están las mini compras que estuvimos haciendo el día de hoy. Yo espero que les haya gustado el paseo, que les haya gustado ir conmigo. No les hablé mucho por allá porque ese mall tenía una música, pero una música demasiado, demasiado alta. Bueno, mis amores, esto es todo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a todas las que les gustó el baño. El video próximo va a ser la decoración del área de café y luego va a ser la cocina. Entonces, mis amores, espérenme esos videos. Muchas gracias, las quiero mucho, que Dios me las bendiga y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!